Nos encontramos aquí en la zona sur de la Resistencia, en el club regional, y está bueno poder seguir haciendo obras para el deporte con el programa Esfuerzo Compartido. La verdad que apoyar el deporte, apoyar la educación, son nuestros objetivos porque son los valores que nos permiten construir la resistencia que queremos y nos merecemos. Estamos trabajando ya hace tres años con un plan que se viene ejecutando y con una planificación para apoyar a nuestras instituciones deportivas y a nuestras escuelas. Siempre con el programa Esfuerzo Compartido, que nos permite trabajar juntos para hacer obras en las escuelas, para hacer obras en los jardines y para hacer obras en los clubes de resistencia. Así que bueno, a seguir trabajando por la educación y el deporte. Por supuesto que todos los vecinos de la zona sur se van a beneficiar con más obras que permiten tener mejor calidad en infraestructura deportiva. Este club regional ha ido de a poquito creciendo con la cancha nueva, con las tribunas nuevas. Hoy recuperamos todo el sector sobre Avenida Lisandro La Torre para que aquí también podamos tener un playón deportivo de calidad para que tengamos mejores servicios tanto para los niños como para los adolescentes y adultos que utilizan las infraestructuras del club regional. Estamos colaborando hoy con un proyecto que están encarando acá en el club que es la construcción de un playón acá en el sector de donde era la tribuna. Nosotros la estamos desmontando hoy, como verán acá atrás, donde se va a realizar un playón deportivo para distintas disciplinas. También todo lo que tiene que ver con el drenaje y el desagüe de la cancha, de la cancha donde juegan los partidos. El club pone el material y nosotros la manobro. Tenemos un tiempo de obra de un mes de trabajo. También va a estar condicionado con la provisión de materiales que puedan brindarnos el club. Es muy importante para lo que es el club, ya que estamos generando espacios deportivos para los chicos. Es una implementación compartida del club con el municipio. Desde ya agradecido al señor intendente por colaborar y darnos esta gran mano que lo estábamos necesitando ya hace tiempo, ya que el club regional, por la gran cantidad de chicos que está teniendo, ya los espacios ya nos quedan muy limitados. Entonces este proyecto que tenemos de armar el playón deportivo es muy importante porque generamos más espacio. Así que desde ya estamos muy agradecidos.